...ha podido venir, una serie de circunstancias complicadísimas han provocado que ni pueda venir ni nos haya enviado su texto final. Por lo tanto, yo voy a leer solo un resumen y voy a leer también su currículum porque trabaja temas sobre patrimonio. Quiero decir que para mí es un honor presentar el trabajo de José Ignacio Aguiar porque codirijo un festival de cine y patrimonio llamado Eri Tales y estamos viendo la importancia de recuperar los patrimonios culturales a través de diversas vías, en este caso la cinematográfica y José Ignacio Aguiar utiliza otras. Y ahora os voy a contar, después de leer brevemente su currículum, el resumen de su ponencia. Bueno, José Ignacio Aguiar es estudiante de doctorado, hizo su doctorado interuniversitario en territorio y sociedad y analiza la evolución histórica de un espacio tricontinental, África, América y Europa, sobre la base de Las Palmas de Gran Canaria. Él hizo sus estudios entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Barcelona. Los tres últimos años de su carrera profesional los ha dedicado a la museografía y gestión del patrimonio. Ha participado en la redacción del proyecto museográfico para el Castillo de la Luz, Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chivino y su trabajo consistió en la redacción del contenido divulgativo de las materias de Historia y Arqueología. También estuvo en la redacción del proyecto museográfico del Museo de la Ciudad y el Mar Castillo de Mata, entre 2014 y 2015, en las mismas funciones. Y actualmente José Ignacio Aguiar trabaja para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la gestión del Museo Castillo de Mata como coordinador general. En 2016 comenzó su carrera científica al ser admitido en el programa de doctorado Territorio y Sociedad Evolución Histórica de un Espacio Tricón Intinental que ya he mencionado. Y lo hizo con su propuesta de tesis titulada Museos y Patrimonio Histórico en Canarias del discurso historicista a su posicionamiento en oferta de turismo cultural. Y su línea de investigación se marca en Fuentes Escritas, Arqueología y Paradigmas Historiográficos Construyendo la Memoria. Y aquí se enmarca su trabajo de investigación que presenta a este congreso. Es el segundo año que José Ignacio Aguiar presenta una ponencia a este congreso. El año pasado fue en Las Palmas de Gran Canaria. Y está dirigido por Manuel Ramírez Sánchez que es profesor en dicha universidad, director del centro AH, bueno, AH Text. AH Text. Sí. Bueno, su ponencia se titula, como ya muy bien ha presentado, trazas de la memoria asiática en Las Palmas de Gran Canaria a través de su patrimonio. Y dice, la comunidad india se estableció en Las Palmas de Gran Canaria a finales del siglo XIX, atraída por su posición estratégica y la consolidación de un régimen económico especial que favorecía el asentamiento de la diáspora de comerciantes indios. Para lo cual, fue esencial la alenquecita de puertos francos de 1852, así como la inauguración del puerto de la luz en 1883, como hitos principales. Continúa diciendo que la presencia coreana en la isla es mucho más reciente. En 2016, la embajada de Corea en España celebró el 50 aniversario de su comunidad en Canarias. Y cita que se toma como inicio la llegada al puerto de la luz el buque pesquero Cancua 601 en 1966. Y continúa diciendo que esta comunidad recaló en Gran Canaria principalmente por el establecimiento de su flota pesquera en el puerto de la luz. Ambas comunidades materializaron su relación con la ciudad y sus ciudadanos, dejando una marca diferenciada y reconocible en el patrimonio capitalino. Sin embargo, la mayoría de estas señas de identidad no ostentan el nivel de protección BIC. ¿Qué quiere decir? Bien de interés cultural. A partir de esta declaración, cualquier bien que tenga este nombre es intocable, digamos, es altamente protegido por parte del patrimonio cultural español. Y señala que hay otros elementos de otras minorías históricas que sí que han sido protegidos como BIC, como bien de interés cultural, y dice que el mejor ejemplo es la comunidad británica que tiene sus tres símbolos patrimoniales protegidos, como son el cementerio británico, la iglesia anglicana y el British Club, dedicados bien de interés cultural. Su trabajo, el de José Ignacio Aguiar, pretende demostrar que la huella india y coreana en el patrimonio cultural Gran Canario refleja su relación social y económico con la población local, debiendo por ello ser protegido mediante regulación legislativa. Y era el trabajo en el que demostraba esta importancia el que finalmente no ha podido llegar, pero esperemos que en la publicación del Congreso pueda unir su participación. Muchas gracias.